Me está matando Me ha destinado el corazón Me trata de olvidar Mi alma no da razón En mi corazón aplastado Me ha abandonado A ver, a ver, dime mi amor Cuanto amor, si tu dolor nos quedó Me ha abandonado A ver, a ver, dime mi amor Como fue el corazón Cuando nos viene entregado No olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 ay No olvides, mujer, que algún día dirás No olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 ay No olvides, mujer, que algún día dirás Oh, no olvides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!